me llamo alicia mi historia es real soy una criatura solitaria por naturaleza no tengo hijos ni hermanos ni padres aunque llegué a tener un marido existe el destino quién sabe pero en el gran bazar de estambul elegí un recuerdo me gusta sea lo que sea seguro que esconde una historia interesante bien qué vas a desear que desea tu corazón tengo una pregunta qué se puede hacer con tres deseos ya lo verás no existe historia sobre pedir deseos que no sea un cuento con moraleja todos tenemos deseos aunque permanezcan ocultos para nosotros pero es tu historia y me muero por ver a dónde irá a parar o cómo podría acabar hola se quedará aquí un tiempo empiezo a desear no haberte conocido no digas eso pide tu deseo sálvate tengo un deseo no digas eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.